La India registró este lunes más de 100.000 infecciones por coronavirus, el número más bajo en 61 días, mientras el país asiático roza los 29 millones de casos desde el inicio de la pandemia. Los fallecimientos se encuentran a la baja, con 2.427 muertes en la última jornada, unas 300 menos que el domingo, unos datos que contrastan con las más de 4.500 registradas a finales de mayo. La tasa de positividad se encuentra ahora en el 6,34%, menos del 10% desde hace dos semanas y después de superar el 20% a principios de mayo. Ante la bajada de infecciones y los fallecimientos, varias regiones que impusieron restricciones para frenar el avance del virus han comenzado ahora a retirarlas. En el caso de Maharashtra, cuya capital es Bombay, comienza este lunes un proceso de desescalada en fases tras el estricto confinamiento en la región, mientras Nueva Delhi comenzó a poner en funcionamiento el transporte público y permitió la reapertura de oficinas al 50% de su capacidad. La campaña de vacunación ha logrado administrar hasta la fecha más de 232 millones de vacunas, aunque avanza un ritmo despacio respecto a los 1.350 millones de habitantes que residen en la India.